Bueno, y seguidamente, nuestro cantador, que ya estáis esperando su turno, en este caso, es su mamá, que la acompaña en la bandurria, quien también vive orgullosa, como canta su hijo, Rubén Gálvez Álvarez, que les va a cantar sus botiquas. ¡Aplausos! 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 Esta es la rosa que rota, la que no se rotará, Y la que pone la mano, y la que no volará, y la que no volará. Y la que pone la mano, y la que pone la mano, y la que pone la mano. Y la que pone la mano, y la que pone la mano. Y la que pone la mano, y la que pone la mano, y la que pone la mano. Y la que pone la mano, y la que pone la mano. ¡Gracias!